¿Qué es la modelación de la localización de su dispositivo? Dentro de lo que es la transformación y la convergencia de diferentes tendencias en la industria turística donde los dispositivos tienen un papel primordial. Tanto la industria turística está evolucionando en función del cambio de estas nuevas tendencias tecnológicas como las tendencias tecnológicas se están inspirando en el comportamiento de los consumidores. En ese punto yo creo que los dispositivos, como luego veremos, es importante desde el punto de vista de ser un catalizador en la transformación y para compartir diferentes lecciones aprendidas, experiencias y casos de uso en cómo el dispositivo móvil está transformando y ayudando en ese cambio en la industria. Pues están con nosotros Gregory Botanens, que es vicepresidente y chief growth officer de SITUM Technologies, que ahora se presentará, y Alex Villeira, que es CEO de Mabrian Technologies. Si os queréis presentar un momentito, Gregory y Alex. Pues muchas gracias Cayetano, efectivamente, yo llevo la vicepresidentia de Ventures y Marketing de SITUM Technologies. Somos una empresa relativamente joven, con siete años de vida, que nos dedicamos básicamente a diseño de tecnología, plataformas y de soluciones de localización para interiores. Y de hecho, bueno, somos un spin-off en su día del Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad de Santiago y desde entonces, bueno, pues hemos estado suministrando soluciones de geolocalización, sobre todo para guiado y para monitorización, ofreciendo servicios en diferentes sectores, entre ellos en el sector travel, por supuesto. Muy bien, gracias. Alex. Pues muchas gracias igualmente Cayetano y encantado Gregory. Yo soy el director de operaciones en Mabrian Technologies, una empresa también relativamente joven, lo que pasa es que en tecnología siete años ya es, ya es, estamos probablemente llegando a la edad adolescente, que es una de las más divertidas. En Mabrian lo que hacemos es aplicar técnicas de Big Data para la industria turística, ¿vale? Empezamos hace siete años, cuando estaba todo el hype de redes sociales, haciendo analítica en redes sociales y pensando que podíamos hacer algo en el entorno de gestión de perfiles y demás, nos dimos cuenta de que ese era un commodity que tenía poco recorrido estratégico, nos especializamos en la industria turística y nos dimos cuenta de que el valor estaba en los datos y no tanto en la interacción, ¿vale? Y a partir de ahí hemos construido una solución que integra capas diversas y múltiples de datos y en el contexto de la charla de hoy, digamos, nosotros somos unos hábidos consumidores de los datos que se generan, con el objetivo, con la misión de facilitar después el trabajo a los stakeholders de la industria para la toma de decisiones, tanto a nivel estratégico como a nivel táctico, basados en decisiones informadas. Muchas gracias, Gregorio, muchas gracias, Alex. Os introduzco rápidamente un poco el perfil del turista, como habréis visto y conocéis, está cambiando, tiene diferentes... es un perfil mucho más preocupado por la sostenibilidad, es mucho más inquieto, mucho más familiarizado con la tecnología y en ese sentido es el que va a generar un cambio relevante, sus inquietudes, sus necesidades. Y ahí el móvil o el dispositivo va a jugar un papel primordial, va a ser un protagonista en ese cambio como ahora veremos. Hay muchas tendencias basadas fundamentalmente en la tecnología, en el que el dispositivo a nivel de la ubicación y la localización está jugando un papel muy importante. superaplicaciones en que en función de tu ubicación te van a dar productos cruzados en todo momento, todo lo que es el desarrollo de las nuevas interacciones sociales, las redes sociales van a ser un driver claro de transformación y de cambio y van a tener mucha trascendencia a futuro. También hablaremos, me imagino, saldrán los temas de los asistentes virtuales y cómo se integran con los diferentes dispositivos móviles. Y por último, algo muy relevante que es la hiperpersonalización, que en todo momento, independientemente del canal, el dispositivo va a jugar un papel muy relevante para el ofrecimiento de productos y servicios específicos. Entonces, si os parece, vamos a empezar con la... Hemos topado una serie de preguntas muy dirigidas a poner en valor experiencias, como os decía, casos de uso y lecciones aprendidas. Y vamos a empezar por Gregory, ¿no? Si nos das tu perspectiva del uso de la geolocalización en el sector, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión acerca de cómo va a transformar y cambiar la industria? Pues bien, Cayetano, como comentabas anteriormente, el viajero de hoy ya es un viajero pegado a un dispositivo móvil, que evidentemente usa la tecnología casi como algo prácticamente ya vinculado, intrínseco a sí mismo. Y, de hecho, esa es una de las principales razones o de los drivers de cambio, ¿no?, de que la geolocalización, si hace unos años era algo bueno, deseable, las geolocalizaciones exteriores, hoy se ha convertido en un driver absolutamente crítico, ya no digo clave, sino crítico, de transformación digital en diferentes industrias, en diferentes sectores, ¿no? Hablamos de sanidad, de retail, pero si en algún sector realmente tiene una presencia y una importancia absolutamente drástica, es en el sector del turismo, en el sector del travel, porque, por poner un ejemplo, voy a hacer eso así muy rápido, lo que sería la experiencia, el viaje del viajero, va a ser el Customer Journey, el Travel Journey, de una persona que sale de Madrid para, imaginemos, viajar a su hotel en la Riviera Maya, ¿no?, en México, ¿no?, y cómo empieza su trayecto, ¿no?, desde su casa hasta que se está tomando un cóctel, ¿no?, en su complejo vacacional, tomándose un cóctel en la piscina de su hotel, pues pensemos que desde que sale de casa ya puede estar teniendo servicios de geolocalización para que le guíen a llegar al aeropuerto. Si llega al aeropuerto, por ejemplo, de Madrid-Barajas, va a encontrarse con servicios como Aena Maps, que están basados en tecnología de sitio, que le permiten que pueda encontrar su puerta de embarque. Si tiene un tipo de discapacidad va a poder tener una personal para la tienda, ¿no?, es decir, personal de servicios para PMRs, para que le traiga posiblemente una silla de ruedas, o algún tipo de dispositivo o de arquefato para que pueda viajar de una forma mucho más cómoda. Va a tener un desilo mucho más seguro porque va a tener información de cómo llegar a su puerta de embarque, o sea, cualquier cambio le va a guiar para llegar a esa puerta de embarque. Pero si pasa por la tifri, seguramente va a poder recibir una promoción, un consejo, de cómo comprar, por ejemplo, un perfume o un descuento o su bebida favorita, para que no se olvide, para llevarla a su destino. O si una vez que llega al hotel en México, quiere ya hacer el Dautochegui en el propio hotel, pues lo va a poder hacer, mientras los servicios de la organización no va a poder encontrar, si va, por ejemplo, a la cadena Oasis, imaginemos, en la Ribera Maya, en el Gran Oasis Cancún, en la Pirámide, o va a poder encontrar su bungalow o su habitación dentro de ese resort que tiene 150.000 metros cuadrados, si no se perdería. O va a encontrar y reservar su restaurante. Bueno, con eso podemos hacer miles de ejemplos donde la experiencia es continua y permanente, ¿no? Entonces, lo que se convierte en un driver es fundamental, ¿no? Es muy importante todos los casos que nos está contando Gregory, porque al final el dispositivo se está convirtiendo en nuestro guía de viajes, va a ser nuestra agencia de viajes y va a ser el catalizador de muchísimos de los servicios que te van a poder prestar en función de tu ubicación o tu localización. Por tanto, el protagonismo que va a tener estos dispositivos es muy relevante. Alex, ¿cómo puede ayudar la geolocalización en la mejora de la experiencia del cliente? A ver, en términos de, o sea, estoy de acuerdo de la creciente importancia de los dispositivos. En términos de la mejora de la experiencia del cliente, yo creo que todos deberíamos tener bastante claro que si no agrega valor a esa experiencia, o sea, el punto de partida un poco es a la inversa. La tecnología, igual que los datos, están ahí, ¿sí? Entonces, me parece que el desafío pasa más por convertir ese exceso de datos y tecnología en una mejora en la experiencia, ¿sí? Y, por ejemplo, el ejemplo de los mapas, que probablemente es uno de los principales drivers a día de hoy para la activación de la geolocalización. O sea, yo cuando voy a una ciudad nueva que visito por primera vez, una aplicación como Google Maps es un driver de qué es lo que me hace a mí activar la geolocalización, que yo normalmente cuando estoy en mi casa no la tengo activada, el valor agregado, la experiencia que me da un Google Maps, ¿vale? Que me pueda ser de recomendador de actividades de ocio, de restaurantes, pero me facilita la vida a la hora de poder ir del sitio A al sitio B. Entonces, a partir de ahí, a partir de que me facilitan esa experiencia, yo estoy dispuesto a hacer un trading con mis datos, estoy dispuesto a compartir esos datos. Uno de los temas más preocupantes hasta la llegada de la pandemia fue la masificación que se produjo en los destinos, que esperemos pueda llegar en los próximos años. Y lo que te quería preguntar, Gregor, ¿y tú consideras que la geolocalización puede ser un elemento que favorezca la vertebración del turismo y, por tanto, de respuesta a esos problemas de masificación que tuvimos en su momento? Bueno, indudablemente. Es decir, la geolocalización no solo mejora drásticamente los servicios de cara al usuario, servicios como buscar puntos de información, buscar un lugar, tanto fuera con Google Maps como dentro, con tecnologías como Situm, en el interior de los edificios. Pero es que, además, gracias a esa tecnología y a que nosotros podemos conocer realmente cuál es, por ejemplo, el nivel de concurrencia en determinadas zonas, nosotros podemos derivar a las personas hacia rutas que sean más seguras, rutas menos transitadas, podemos tener un control de aforos, podemos, de hecho, ser una respuesta, y de eso lo estamos yendo, en muchos casos, precisamente, para que la seguridad, para que esos cristianos sean más seguros, para que sean más fácilmente transitables, para que cuando estás llegando a un máximo de capacidad en un determinado lugar, estás llevando al nivel de aforo máximo, te indiquen, oye, no entres aquí o sal de aquí porque se está llegando a un nivel máximo y eso genera alertas que o posicionar. Es decir, son tantas las posibilidades que la tecnología geolocalización permite, como medición de la edición interpersonal, como alertas, notificaciones en caso de que estés en un lugar muy concurrido, o como avisos para que te lleven por la ruta más segura, que realmente es casi como una cosa imprescindible, yo diría, ¿no? Con COVID es una cosa casi imprescindible en esta época pospandémica, ¿no? Álex, yo no sé si tenemos datos de cuánta gente tiene activada la geolocalización, ¿no? Pero a mí me gustaría entender cómo tú consideras que podemos fomentar o facilitar que la gente activa esta geolocalización que tantas ventajas puede dar, ¿no? Como te decía antes, yo creo que el secreto está en añadir valor. Yo me acuerdo hace unos cuantos features que hubo un boom de las aplicaciones de destino, ¿vale? Entonces, todos los destinos lanzaban su aplicación de destino. Entonces, yo de forma un poco provocativa le preguntaba a algunos de mis clientes, que es, oye, primero, ¿cuánta gente se descarga? Bueno, en Fitur sí, porque tienes el QR y todo el mundo se descarga, pero después realmente, ¿habéis medido el grado de uso de esas aplicaciones? ¿Cuál es el valor? O sea, si yo me descargo 25 aplicaciones de destino o llego a un destino y me descargo a la aplicación, ¿qué valor me va a dar a mí como visitante del destino el hecho de tener esa aplicación descargada, ¿vale? Entonces, en la medida en que seamos capaces de construir servicios, y tú hablabas antes de estas superaplicaciones, ¿no? Donde tienes integrados un montón de componentes. En la medida en que seamos capaces de integrar esos servicios, tiene sentido y es un incentivo más para activar esa geolocalización. Es como cuando viajas al exterior, te bajas del avión, enciendes tu teléfono y te entra el SMS del Ministerio de Asuntos Exteriores con el teléfono del consulador. Es una tontería, estamos hablando de la tecnología de hace 20 años, que es la tecnología SMS, pero eso tiene un punto de valor añadido. O sea, si a partir de ahí puedes construir un servicio de... No te digas, instálate la aplicación del Consulado Español en Buenos Aires. No, no, simplemente decir, oye, en caso de necesidad, tienes este link que puedes contactar con asistencia diplomática, etcétera, etcétera. Ahí tienes un driver importante para activar esa geolocalización. Después supongo que entraremos en temas de privacidad y demás, como de los contras, ¿no? Pero yo creo que si aportas más de la percepción de lo que estás dando por el hecho de activar tu geolocalización, ahí tienes parte de la batalla ganada. ¿Y tú crees que la geolocalización nos puede ayudar a captar un mayor valor monetario del turista? Sí, definitivamente. Por ejemplo, lo que decía Gregory de la masificación. Si tú consigues bajar el nivel de masificación en alguno de tus puntos de interés principales, es más probable que generes mayor gasto en el destino. Y eso después, obviamente, también se puede medir en términos de cuánto están gastando más. Si llegas a un sitio que está súper congestionado, las probabilidades de que hagas gasto en ese sitio son más bajas. Es como lo hablábamos antes de la charla. Este fitur es como hay mucha menos gente. Yo estoy seguro que probablemente en términos de restauración yo nunca me había sentado a comer en un fitur. Hoy no tenemos tanta masificación y ahí hay un incremento en el nivel de conversión. Es una masificación que no viene por la geolocalización y por la tecnología, sino porque es un evento híbrido virtual. Pero te digo que si tú fueras capaz de decir bueno, hay congestión en el pabellón 5 a la hora de comer, pero hay espacios libres en el Barrier King de la entrada o en el pabellón 9, ahí tienes una mayor conversión potencial. Has contado algunos casos, yo creo que bastante relevantes, Gregory, pero ¿destacarías algún caso de uso que vía la localización haya sido diferencial desde el punto de vista de la contribución que ha tenido al desarrollo de negocio? Yo creo que indudablemente podría poner varios ejemplos y además con números y con datos de lo que en estos siete años de experiencia de fitur hemos aportado, yo creo que en general, al mercado, tanto a empresas ahorrándoles, optimizándoles sus procesos a través de la geolocalización, haciendo por ejemplo que con el mismo nivel de personas puedan atender a más usuarios o que simplemente, pues, con un ejemplo que habláis ahora de cómo puedes incrementar la propensión al consumo de un usuario a través de servicios de geolocalización. Puedo poner ejemplos de centros comerciales, de las mayores cadenas de centros comerciales de Japón, donde estamos por ejemplo presentes, o de España, Europa, donde el hecho de tener una aplicación que te permite encontrar tu coche en el parking hace que la gente se descargue tres veces más la aplicación y que de esa forma tú le puedas lanzar promociones que localizadas para que encuentren o su aseo más cercano, o la cafetería, o la tienda, o el producto que busquen. Es decir, todo lo que sea un trade-off entre qué le das a una persona y a cambio de eso, por qué te das sus datos, va a hacer que incremente la interacción con el usuario y definitivamente no solamente el tiempo de uso, el tiempo de estancia en ese lugar y por lo tanto el share of wallet, o sea, la capacidad de propensión de gasto de su usuario. Está, vamos, cuantificada, si tenemos datos, confidenciales, lo podemos revelar, pero hoy día que haya todavía centros comerciales, hoteles, hospitales que no tienen todavía servicios de este tipo, es simplemente porque no saben lo que se están perdiendo, yo creo, ¿no? Pero es absolutamente, hay ventajas disruptivas en todos los frentes, o podría poner ejemplos totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, empresas de automoción líderes, estamos ahorrando una de cada diez carretillas que están utilizando, estamos hablando de ahorros medios de entre medio millón y un millón de euros por fábrica solamente por tener un servicio de optimización de flotas, ¿no? O que con un mismo personal, por ejemplo, el servicio de PMR en un aeropuerto, puedes atender a un 30% más de pasajeros con el mismo personal, ¿no? Son algunos ejemplos drásticos, ¿no? Álex, ¿tú nos cuentas también algún caso de uso que Mabrian hayáis trabajado, habéis desarrollado, que pueda ser interesante compartir con...? A ver, nosotros, como os comentaba antes, trabajamos más a partir del análisis de los datos que se generan en términos, por ejemplo, de geolocalización y a partir de los datos que capturamos o que adquirimos de diferentes proveedores, ¿vale? Entonces, nuestros clientes, que típicamente son destinos turísticos, que son cadenas hoteleras en destino, utilizan estos datos para definir estrategias de promoción, para medir temas como la satisfacción, temas como la masificación en el escenario prepandémico que ahora nos parece tan lejano, pero que en el último futuro estábamos hablando de... y hace un año y tres meses estábamos hablando de masificación. Nuestra visión y nuestra misión es hacer sencillo ese análisis de los volúmenes, de los océanos de datos, para que se puedan tomar decisiones más informadas, ya sea en el mundo físico, y eso también es importante, o sea, no hablamos solamente del mundo virtual o del mundo de la tecnología, o sea, a partir de la información que tú obtienes con el simple discurrir de la gente, con sus teléfonos activados o enganchados a la red de telefonía de turno, tú puedes tomar decisiones para el mundo físico y puedes... O sea, volviendo a lo que decía antes, y el ejemplo de Gregory del centro comercial, obviamente, o sea, si tú tienes una aplicación que te permite acordarte dónde has dejado el coche, eso agrega valor y es un driver para que te instales la aplicación. Si no has conseguido que se instale la aplicación, pero tú puedes medir por dónde se mueven los flujos de tus visitantes, puedes incluso con señalética tradicional, digamos, conducir esos flujos sin necesidad de tener que mandar un push de notificaciones. Entonces, creo que también es interesante este diálogo entre el mundo virtual y el mundo real. Si os parece, entramos ahora desde el ángulo de la oferta y a mí me gustaría, Gregory, que nos contaras cómo ves tú qué diferentes servicios debería desplegar el destino para facilitar la activación de los dispositivos móviles para la geolocalización. ¿Cómo lo ves tú? Sí, en nuestra experiencia concreta, la geolocalización se ha demostrado como un facilitador, un driver transversal que permite que se puedan activar un montón de servicios y productos adicionales, complementando, por lo tanto, la oferta del portfolio de servicios es que tú realmente puedes ofrecer a los turistas. Ya hablo, por ejemplo, imaginemos una ciudad como Madrid donde tú puedes llegar hoy como turista, aparte de ir al aeropuerto y guiarte con nuestra tecnología de guiado, con Aena Maps, puedes llegar, por ejemplo, al Palacio Real y en vez de coger un audio guía, pues te coges tu móvil y vas a ir con tu aplicación guía y te voy a llevar por cómo puedo ir visitando las diferentes áreas del Palacio Real, ¿no? Con lo cual, eso puede dar lugar a que después, cuando me vaya a acabar mi ruta, pues eso me pueda pedir un taxi después o que pueda luego ir al Corte Inglés, que también tendrá tecnología de situm cuando se va a hacer la aplicación de guiado de los propios usuarios allí y que pueda encontrar el producto favorito o que pueda decir, puedo vincular todo, o sea, se convierte en un nexo unificador, en una especie de pegamento de cola que permite que todos los servicios puedan estar encadenados unos con otros, ¿no? Si hablamos de tecnologías similares, pues en Asia, pues están utilizando todo lo que es el pasaje del viaje del viajero, básicamente, para que en cada punto sepamos qué servicios tenemos que ofrecerle, sean servicios de tipo médico, de tipo alquiler de coches, de tipo taxi, de tipo transporte, de tipo comercial, de tipo visita tu ciudad, de Smart City, de BTA, porque estoy en todo momento ubicando a esa persona fuera y dentro de los diferentes lugares, con lo cual le puedo estar ofreciendo servicios geoposicionados de todo tipo, ¿no? ¿Qué modalidades de interacción se plantean entre la geolocalización y los servicios que ofrece un destino? ¿Cómo se pueden interactuar y cómo se pueden mejorar? Hay un componente importante que es el catálogo de los servicios que tiene para ofrecer el destino. Estaba hace un rato en el espacio Segitur hablando, estaba Enrique Martínez, el presidente de Segitur, hablando precisamente de los objetivos de normalización y de codificación de esos componentes. a partir de esa normalización y de esa identificación la interacción es mucho más sencilla. O sea, la gente que trabaja, yo no soy técnico, tengo a unos ingenieros de datos fantásticos en el equipo, pero muchas veces el límite lo pone a la imaginación de nuestro equipo comercial o de nuestro equipo de soporte al cliente. O sea, la realidad es que la granularidad a la que tú puedes llegar con el dato a la hora de definir los espacios tiene infinitas posibilidades. Después lo que tienes que hacer es mapear eso con lo que tienes para comunicar y para ofrecer, volviendo, o sea, yo soy muy pesada, pero volviendo al tema de ofrecerle valor al usuario, a la experiencia, a tu visitante. Pues si no, puedes hacer millones de cosas, pero si no le resultan interesantes, si no tienen un takeaway importante, no vas a tener éxito. Sí, eso es cierto. Gregory, ¿tú crees que la geolocalización está ayudando al desarrollo de nuevos productos, de nuevos servicios desde el punto de vista de la cadena de valor de turismo? Bueno, indudablemente. Es decir, yo creo que cada día descubrimos una nueva funcionalidad, un nuevo servicio o un nuevo valor añadido. Ponía el ejemplo de esta persona que llega a Oasis Cancún, que llega a este maravilloso resorno de vacaciones que tiene 200.000 metros cuadrados, donde hay 22 restaurantes, donde hay bungalows, hay habitaciones, hay shows, hay auditorios, donde cada día, cada rato hay un espectáculo nuevo y una persona con esos servicios pues puede desde reservar, bueno, le puede notificar que tienes una oferta especial en el restaurante japonés, reservarlo, ir directamente guiado a ese sitio o puedes reservar tu butaca en la sala del auditorio con todas las medidas de restricciones de seguridad que sean necesarias o puedes desde la piscina pedir tu bebida favorita que te la lleven allí. Es decir, está la brutalidad de posibilidades que ofrecen una geolocalización outdoor e indoor basada en tecnologías como la nuestra que realmente casi lo que decía antes, que la limitación o el límite está en la imaginación. Y lo mismo, si viene un turista, por ejemplo, Quirón, que es patrocinador de esta charla, podría decir, por ejemplo, que si vas a la Fundación Jiménez Díaz y tú quieres encontrar, primero, si tienes una cita con tu médico te lo puede notificar y te puede decir cómo llegar al hospital. Si vas al hospital te puede decir cómo llegar a la consulta de tu especialista y que además los retribos digitales del hospital sepan que tú estás allí porque estás llegando y digan bienvenido señor González, puede usted pasar, le quedan cinco minutos de espera. Es facilitar la vida de las personas de una forma totalmente dramática, de una forma completamente nueva. Álex, ¿tú cómo ves el impacto que pueden tener este tipo de tecnologías en lo que es el precio de los productos y servicios? Yo creo que haciendo un paralelismo es como hace 20 años cuando arrancamos con el e-commerce que uno de los paradigmas que rompió es el tema de la rigidez de los precios y estamos en una industria en la cual las aerolíneas por ejemplo esto lo aprendieron o por las buenas o hard way pero aprendieron el tema de que ya no existía más el cuadro de tarifas y que este era el precio del billete a partir de ahí tú puedes llegar uno de los vectores de personalización es la definición de precios o sea es darle una vuelta más de tuerca al tema de los precios dinámicos y ver en función de ese perfilado cuál es el precio que puedes ofrecer yo creo que ese es un digamos es un beneficio claro y que bien trabajado puede generar para destinos pero para comercios para negocios que están en el destino puede generar muchísimo potencial de generación de revenido ¿Cómo ves tú también la parte de la regulatoria o desde el punto de vista de desarrollo legal puede condicionar lo que es el desarrollo de la prestación de este tipo de servicios y de soluciones ¿cómo lo estáis viviendo también vosotros? A ver esto es como siempre a veces la tecnología va mucho más deprisa que lo que van todas las regulaciones en general y a veces la normativa es necesaria y hace falta regular todos los aspectos relacionados con la protección y la confidencialidad de los datos pero es cierto que a veces una regulación mal entendida o realmente muy adiposa o muy realmente poco flexible puede incluso empeorar muchas cosas que son beneficiosas para el usuario se han visto en países donde realmente el hecho de la geolocación ha reducido notablemente las posibilidades de contagio por ejemplo que ha sido una ventaja que a lo mejor en otros sitios donde esa extra o hiperregulación puede realmente ser no digo retrasar pero sí anquilosar un poco la flexibilidad de muchos servicios en cualquier caso lógicamente nosotros cumplimos y no solo eso en la tecnología que nosotros ofrecemos que siempre es a empresas que luego ofrecen sus servicios a sus usuarios nosotros por supuesto no solo cumplimos toda la GDPR que posiblemente a nivel legalista es la más garantista de todas las regulaciones de protección de datos que existen en el mundo entonces en el sentido eso lo tenemos si lo digamos en servicios a empresas de seguridad de mantenimiento a bancos a empresas de todo tipo incluso hospitales que tienen datos muy sensibles y nosotros nunca tenemos la información de los usuarios solamente datos anonimizados de dispositivos que son los que por supuesto con todas las medidas de reservación y de seguridad y de criptación pues mantenemos con todo el cumplimiento de toda la normativa legal pero sí que es cierto que a veces una excesiva normativa y el estar preocupado en cosas que a lo mejor es que muchas veces damos los datos para cosas completamente absurdas y realmente luego nos tienen pillas por luego y luego para cosas que nos hacen falta que son beneficios para nosotros somos reticentes a darlas una vez que se produce esta dicotomía es un tema cultural también entonces a ver es bueno que estemos protegidos pero también es bueno que estemos bien protegidos sin excesos donde no sea necesario no porque nuestras protecciones sean malos sino porque a veces podemos realmente extrapolarnos y constreñir o ahogar muchas veces las posibilidades que la tecnología en términos de beneficios puede permitir a los usuarios o a las personas en ese sentido perdón Cayetano yo creo que el hecho de haber nacido y vivir en Europa estoy de acuerdo que nos pone el listón muy alto pero después cuando te vas a otras partes del mundo y nosotros tenemos clientes en otras partes del mundo nosotros lo vemos como una ventaja competitiva porque hemos llegado a ser tan autoexigentes con con el cumplimiento de esa regulación que después te permite ir vuelo al mundo sin ningún tipo de problemas y también y ahora hablo desde la experiencia de usuario yo tengo una cierta preocupación cierto concern con temas de privacidad pero estoy dispuesto al trade off estoy dispuesto a acceder mis datos siempre y cuando haya un valor yo creo que hay un valor en eso ¿vale? o sea y creo que cada vez más los usuarios van hacia ese lado o sea lo que se oía hace 4 o 5 años de si es gratis el precio eres tú o son tus datos eso lo hemos ido interiorizando ya se ha convertido en un máster lo hemos ido interiorizando decir bueno está bien pero a cambio estoy recibiendo valor o no porque esta es mi moneda de pago es una moneda virtual pero es mi moneda de pago si estoy recibiendo valor estoy dispuesto a pagar si no me das valor volviendo al ejemplo antes de la app me la descargo hoy me la borro mañana y se acabó la historia si de hecho bueno hablando de la relación con eso una encuesta la encuesta de viajeros o de pasajeros que creo que hizo la IATA en el año 2019 no hace mucho lo que decía es que básicamente el 70% de los usuarios estaban dispuestos a dar sus datos geométricos y eso facilitaba todo lo que eran las labores de acceso a las puertas de embarque y la mejora por lo tanto del tránsito dentro de los aeropuertos pero eso es una pequeña ventaja pero es que hay tantas otras ventajas que se pueden realmente articular que realmente a veces ya digo al final esto siempre que este es el tema de proporcionalidad de transparencia y que tú informes a las personas de los riesgos que en teoría eso no debería ser suficiente como para que las personas se puedan dar cuenta de los beneficios que pueden sacar explicar muy claramente para qué se van a usar tus datos qué ventajas va a tener esto y qué te vamos a proporcionar y a partir de ahí tú eliges tú decides de forma libre si quieres o no hacer ese trade-off yo como última pregunta y os la voy a hacer a los dos fundamentalmente es cómo veis la evolución de este tipo de tecnología de la geolocalización y su convergencia con otras tecnologías disruptivas o sea cuál es vuestra valoración y por dónde creéis que vamos a evolucionar a ver la visión de la evolución yo la veo parecida a lo que ha sucedido el escenario post-pandemia para mí es una gran oportunidad y pongo el ejemplo de qué está sucediendo con los pagos con la adopción de pagos electrónicos que en España no estamos tan acostumbrados pero yo he vivido siete años en Argentina y allí no se pagaba nada con medios de pagos electrónicos y ahora por el tema de la pandemia ahí hay una adopción terrible y en España hemos pasado de pagar compras grandes tickets grandes a que yo todavía pregunto cuando voy a la panadería a ver si puedo pagar con tarjeta porque tengo la visión esa de hostia me sabe mal porque hace cinco o diez años pedías pagar con la tarjeta tres euros y medio del pan y te decían se me va al margen hoy en día eso se ha naturalizado por cuestiones de la pandemia yo creo que la geolocalización con temas de evitar el contacto de contactless ahí hay una gran oportunidad como decía Gregory justo antes de la pandemia Europa y Aena tenían un proyecto piloto de embarque por reconocimiento facial en el aeropuerto de Menorca creo que Iberia justo antes del cierre había hecho para determinados vuelos en barajas también entonces había un carril igual que tienes el fast track tenías el de reconocimiento facial hacías el onboarding y después pasabas el control de seguridad y pasabas la puerta de embarque con reconocimiento facial eso definitivamente agrega valor y eso definitivamente integra con estos componentes y genera adopción al final si tú generas adopción si consigues que sea lo más natural del mundo el tema de compartir tus datos para ese tipo de funcionalidades yo creo que ahí el horizonte y el abanico el límite está en lo que puedan pensar la gente de nuestros equipos técnicos que están desarrollando soluciones ese es el límite ¿y tú cómo lo ves Gregory? pues mira igual que hace dos décadas el GPS vino a revolucionar nuestras vidas y de forma que hoy pues ya no conseguimos ir a visitar cualquier lugar en nuestro coche en cualquier sistema de transporte sin un GPS en nuestro móvil y eso es lo que ya que todos transforman en commodity pues de la misma forma las tecnologías de geoposicionamiento para interiores como la de Situ han venido a quedarse para no irse ya y para servir de nexos articuladores de pegamentos que van a permitir precisamente la integración de todos esos servicios que eran desconexos de hecho increíblemente pasamos más del 90% de nuestro tiempo en lugares interiores como hoteles restaurantes auditorios salas de conferencias aeropuertos oficinas y sin embargo allí no había soluciones estándares y en cambio las GPS lo usamos hace un rato pues con esas tecnologías que han venido para quedarse lo que estamos es convirtiendo la geolocalización indoor y outdoor simultánea en un nexo catalizador y articulador de que todos esos demás servicios se puedan dar para que otros oferentes de diferentes productos de diferentes servicios de diferentes valores añadidos puedan integrarse a través de la geolocalización interactuando directamente con el usuario y yo creo que digamos que lo veo ya como un driver que no tiene marcha atrás hacia lo que es la transformación digital de la sociedad Alex, muchísimas gracias Gregori también muchas gracias ha sido un placer compartir con vosotros este evento y moderar a dos personas que tenéis una trayectoria y un conocimiento muy relevante en algo tan disruptivo como va a ser el desarrollo de toda la parte del dispositivo móvil y su implicación en la industria turística gracias de verdad y espero que nos veamos encantado hasta ahora gracias aplausos aplausos gracias